Estoy en modo, en serio, cuando juego FIFA Este vídeo contiene spoilers de Obi-Wan que no vi en general Así que ya sabéis qué hacer Estoy de vacaciones pero hoy nos hemos levantado para ver el último capítulo de Obi-Wan Porque prioridades Para empezar ya me parece muy mal porque pone 50 minutos La semana pasada en Twitter estaba circulando una foto de que iba a ser una hora y media Así que esa persona que ha hecho ese Photoshop te odio mucho, ¿vale? No tengo resaca, eh Simplemente esa es mi voz de por la mañana Hasta ahora me está gustando mucho Lo único es que como yo me imagino que mucha gente piensa, ¿no? Que cada capítulo pasa algo que dices Me parece muy mal que se cargue Spoiler alert Muy, muy mal que hay muerto otro droid que es muy adorable Muy mal, muy mal Pero bueno, ya sabíamos que no iba a ser en el 4, 5, 6, así que Tuve una ensayimada del First Order Somehow, Grand Inquisitor returned Javi no ha dado cuenta hasta que se lo contiene en capítulo 5 Cuando sale el nombre de Obi-Wan Kenobi La última I de Kenobi es forma de su Lifesaver Eso ya es muy Star Wars Como que no vi hasta algo No Nice Amater no Tu hermana mola más que tú No Todavía no ha sonado Imperial March Es verdad No, en ningún capítulo ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¿Ya estáis? ¡Vamos! ¡Vamos! Lo que más jode es que sabemos que no va a pasar a la ronda ¡The high ground! Dilo, dilo Me parece muy mal que no ha saltado ¡Ah, ya! No ha habido datos de esos típicos de entonces Oh, el aquí no muere Ah, no sabía eso tampoco Porque sale en el 4 Oh, oh, oh Ah, oh, oh Nice Alec Oh, me encanta como cambian las voces To infinity Envío Es que me encanta ser una típica Como un dinosaurio Es una cobra Season 2 May the force be with you Season 2 Me había leído que en los cómics son hermanos Hello there No Ya me lo puedo creer Oh, oh, ya, ya está Hay muchas cosas abiertas Season 2 Hello there Es que yo creo que a esta altura ya nadie esperaba que lo iba a hacer Antes había otro capítulo Yo creo que era el tercero, sí Estoy llorando Cuando se encontraron con Tala Estaban con los strong troopers y tal Casi lo iba a decir Solo dijo hello No dijo hello there Y todo twitter Es que no ha dicho hello there Bueno, yo reconozco que me decepciono también Hello there I can do this all day Me encanta Season 2 Season 2 Season 2 Pues el sábado vamos a ver a Captain Andor